Un niño tímido, bueno, suele ser una persona tranquila, callada, temerosa, tiene problemas para relacionarse con sus iguales o con los adultos, no participa, no pregunta en clase, le cuesta iniciar conversaciones con otros niños o tomar la iniciativa en cualquier actividad, se muestra reservado y distante en muchos casos. Puede también incluso estar presente una pasividad excesiva, aislamiento, en definitiva presentan, pues como diríamos, un escaso repertorio de habilidades sociales. Bueno, muchos niños que han dicho que eran tímidos, han escrito en las redes sociales bajo el hashtag GrowingUpShy, ellos han escrito acerca de sus batallas, les tenemos algunas de ellas, una vez, por ejemplo, cuando en la clase se hacen grupos y te quedas solo, mirar el teléfono en público para no tener contacto visual, cuando llegan los amigos de tus amigos y no sabes qué hacer, ensayar, decir presente para cuando pasen lista en tu clase y cuando te atreves a decir algo y todos te miran asombrados. Yo no sé qué opinan, no sé, doctora, si la timidez es parte de la etapa o el desarrollo del ser humano, no sé si se debe inculcar a los hijos a no ser tímidos o contrarrestar esa timidez. ¿Qué se debe hacer cuando se tiene un hijo tímido? Yo pienso que la timidez siempre es un síntoma de inseguridad. O sea, yo tengo miedo de que me van a rechazar, tengo miedo de decir lo que pienso. ¿Es normal? Es normal en algunas etapas, sobre todo hay etapas donde los niños tienden como a aislarse, pero esa timidez que tú estás narrando ya no es normal, es excesiva. O sea, hay como de timidez a timidez. Exacto. Y, ojo, la seguridad emocional es el único regalo que tú debes darle a tu hijo. Bueno, tú tienes un PHD, tú tienes millones de dólares en la cuenta, eso no te sirve si tú no eres seguro emocionalmente, porque no te lanzas, porque no tienes miedo, porque la agresividad te la comes y la agresividad es buena porque te ayuda a luchar en la vida. ¿Y cómo podemos ayudar a nuestros hijos? Haciéndolos sentir que ellos son importantes y que lo queremos como son. O sea, doctora, que eso es lo que crea seguridad en ti mismo y buena autoestima. No podemos encontrarnos un caso de una persona que sí sea seguro de sí mismo, pero que simplemente sea más tímido que otra como parte de la personalidad. Ah, sí, porque hay gente que es introvertida, que es calladita, que no le gusta mucho el can, pero que sí tiene que hablar, habla y no tiene miedo. Doctora, yo estuve leyendo varios artículos y de hecho lo conversábamos también fuera de cámara, en donde dicen que hay tres factores principales para la timidez. Uno es el físico, que la persona puede tener algún, no, algo físico que no le permite desarrollarse. Luego viene el de los padres, cuando una madre es muy sobreprotectora o es demasiado agresiva con el niño o un padre. Y el tercero, que me llamó mucho la atención, es algo más que tiene que ver con el DNA o por lo menos con la formación genética de un ser humano, que supuestamente, y usted acláreme esto, hay científicos que dicen que ya la timidez es algo que viene con nosotros. O sea, es algo hereditario. Hereditario, exactamente. ¡Guau! Yo no creo, ahora todo es hereditario. Todos quieren decir que es genético. Genético, para no tener que estudiar más. Pero yo venía para acá leyendo algo para mi tesis de doctorado en sexualidad, que dice que los últimos estudios han descubierto que todo lo que pasa en el ambiente familiar se queda neurológicamente en nuestro cerebro. Y es lo que ellos llaman inconsciente interpersonal, que en la familia, todos, hasta el bebé que acaba de nacer, sabe lo que está pasando alrededor. Eso iba a preguntar, doctora, que si el bebé puede sentir, por ejemplo, cualquier tipo de sentimiento que nosotros estamos reprimiendo, ellos sí lo sienten. Y si de repente por eso viene la timidez, viene un mal comportamiento, los tantrums, o muchas de esas cosas, y eso, oh my God, qué responsabilidad tan grande. Yo le pregunto esto, le voy a decir, porque yo hubo momentos en mi vida que yo me sentí una niña introvertida. A mí, por ejemplo, me daba pena ciertas cosas, o dejé de hacer ciertas cosas por timidez. O sea, por ejemplo, en el respecto del romance, yo nunca fui a tener muchos novios, me daba pena. De hecho, cuando me dijeron mi primer beso, fui a confesarme con el padre. ¡Oh my God! ¿En serio? Así, 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 así de mensa era, pero ahora pregúnteme. Pero, pero mire, lo que le quiero decir es que como una niña que de cierta manera, y todavía tengo cierta timidez, trabajo en un programa donde estoy expuesta a todo. ¿No hay tantos famosos que son supuestamente tímidos? Sin embargo, mira, por ejemplo, un Brad Pitt, que dicen que es súper tímido. Mi esposo es bastante tímido. Que venga, que yo le cago un tímido. Y se monta en un escenario y es otra persona completamente diferente. Don Francisco. ¿Don Francisco? Sí. O sea, me voy a decir tímido. Un mensaje que a mí sí me gustaría darle a los padres. Por ejemplo, hay que respetar y tenemos que amar y aceptar a nuestros niños como son. Pero sí la tímidez, hay herramientas donde podremos ayudarlos a que puedan canalizar y salir un poquito de ese caparazón sin empujarlos y sin decirle, dale, nene, vente, canta, vente, como nos hacían a nosotros en la casa. Obligaban. Que nos obligaban a salir de ese caparazón. Hable, hable. Usted es muy avispada en la casa porque no habla. Tiene un beso. Nunca obliguen a darle beso. Pero mira, ni a darle beso a nadie, exactamente. Pero por ejemplo, las artes es una muy buena oportunidad para que usted le lleve a sus hijos ya sea el ballet o la música. Claro, definitivamente. Porque si no le gusta... O los deportes.